La tierra tardó 4 mil millones de años en crear el árbol, es el primer ser vivo en desafiar la gravedad elevándose a lo alto en busca de luz, que luego transforma en madera y hojas. Los árboles forman parte de todos los conceptos de la vida y tienen una estrecha relación con las tierras y sus comunidades. El bosque y el fuego son combinaciones peligrosas, no sólo este hogar, cuando visites un bosque respeta estrictamente las reglas.